Bien, la clase de hoy es sobre poder político, obviamente, que es una de las temáticas que analizamos en esta segunda unidad. Entonces, el poder político, en pocas palabras, ¿cómo lo se podría definir? Sin duda, se puede definir como la capacidad que tiene una persona o un conjunto de personas para imponer sus decisiones a una comunidad que debe obedecer. Sin embargo, se puede identificar, en la misma palabra poder, se presta para unas múltiples definiciones. Sin duda, el poder es la facultad de cambiar la conducta de los demás para conseguir imponer la voluntad propia. Y sin duda, debemos reconocer que el poder consiste en una relación desigual que se establece entre distintas personas o grupos. Y entonces, nos preguntamos, y sería un buen objeto de debate, preguntarse sobre cómo puede coexistir el poder y la política. Si hemos visto que la política, en teoría, podría ser interpretada como aquella herramienta para asegurar el bienestar de todos. El poder, estableciendo una, y sobre todo si la política la queremos vincular con la idea de democracia, ¿cómo vamos a vincular el concepto de poder con la noción de democracia? O sea, asegurar esta igualdad cuando el poder en sí establece una relación desigual. Esto es una pregunta de un millón de dólares que ha sido ahí en la mesa, existido ahí en la mesa desde siempre, y que nunca se ha podido contestar definitivamente o arreglar el asunto de manera definitiva. Se ha tratado de sacar teorías de nuevas ideas para tratar de aumentar el grado de igualdad y extinguir esta desigualdad. Entonces, una vez por todas, sin embargo, las desigualdades siguen estando presentes. Entonces, esta es la paradoja con respecto al poder y a la definición de poder político, a la acercamiento de esas dos palabras. Hemos visto que la política, nosotros hemos tratado de darle una conceptualización relacionada más con el bienestar de todos, la política para asegurar el bienestar de todos como objetivo primordial y final. Sin embargo, en estos días, en nuestros días, se ha difundido más la idea de política como lucha, y exactamente esto, lucha para el poder. Y esto obviamente distorsiona la idea inicial de la cual estábamos hablando de política y legitima de alguna manera esta desigualdad. Por esa razón, el problema sigue presente. Bueno, pero sin alejarme más de la definición de poder, hemos dicho que el poder puede ser también visto como la capacidad individual o la fuerza que necesitamos para poder actuar, o sea, para poder hacer algo en general, ¿no? Esto, yo puedo cantar, yo puedo caminar, etcétera, nadar, etcétera, etcétera. Desde un nivel interpersonal, el poder sería la capacidad de alguien para cambiar la conducta de otro. Esto, entonces, al contrario de la primera concepción que teníamos aquí, desde un nivel individual, ¿no? Aquí ya vamos al nivel interpersonal, podemos hablar de poder como la capacidad de cambiar la conducta. También se puede entender el poder como una táctica o estrategia que permite controlar el contexto de la acción de los demás. Y por último, a un nivel más abstracto, podemos concebir el poder en términos de potencialidad, o sea, lo que sería posible en potencia. El poder puede ser interpretado desde el punto de vista estructural, que define cuáles son las posibilidades de actuar, lo que sería posible en potencia. Por ejemplo, un cuchillo puede cortar. También podemos distinguir unas cuantas definiciones clásicas. Y nos damos cuenta que autores como Hobbes, Weber, Marx, Laszwell, Dahl, y Anna Arendt, dan una definición de poder que se distingue la una de la otra. Vamos a ver. Para Hobbes, por ejemplo, el poder consiste en la disponibilidad de recursos para obtener un bien o unos objetivos, y está en manos del Estado. Según Weber, el poder es la capacidad de conseguir obediencia dentro de un grupo. El poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena. Para Marx, el poder, bueno, su clásica visión que ya hemos visto en otras ocasiones, el poder es la capacidad de una determinada clase social de imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad. Según Laszwell, el poder es la capacidad para intervenir en los procesos a la hora de tomar decisiones. Para Dahl, todo esto, naturalmente, algunos ustedes lo conocen, otros tal vez no lo conocían antes, pero se trata de otros politólogos que se han reconocido a nivel mundial por sus aportes. Entonces, Laszwell, Dahl, por ejemplo, según Dahl, el poder es una relación donde un sujeto o grupo de sujetos empujan a que otro sujeto o grupo de sujetos hagan algo o que de otra manera no harían. Es el poder entendido como persuasión por parte de las autoridades ante la desidia de los ciudadanos. El poder político solo puede ser realmente efectivo si incluye el consentimiento de los gobernados. Para la filósofa Anna Arendt, la supervivencia del poder está estrechamente ligada al grado de adhesión que logre suscitar y mantener en la ciudadanía. Naturalmente, sobre el concepto de poder se pueden escribir libros. Aquí, estos autores pueden, como pueden ver, ponen el acento lo atacan, lo atacan, la noción de poder desde varias perspectivas. Algunos, uno hace hincapié en la palabra recursos, otro se enfoca más en la palabra obediencia, hablando de poder, ¿no? poder como intereses, en el caso de Marx, poder como decisión, la capacidad de tomar decisiones, poder como persuasión, poder como adhesión. Como pueden ver, diferentes interpretaciones. Y la cuestión del poder queda sin respuestas cuanto a cómo podemos hacer en el caso de, como le decía antes, si queremos una comunidad donde el poder sea equitativamente dividido entre todos. ¿Es posible? ¿O se perdería esta idea? La misma noción de poder terminaría por carecer de sentido. Porque siendo el poder esta relación desigual y nosotros queriendo hacerla igual, queriendo que todos nosotros pertenecientes a una misma comunidad tuviéramos la misma cantidad de poder, ¿podría la comunidad subsistir, existir, seguir existiendo? ¿O es necesaria esta relación desigual entre un grupo y otro? Es la pregunta de un millón de dólares. Multiplicidad de poderes. Hemos dicho que es posible interpretar el poder desde diferentes perspectivas. también se puede identificar una cierta multiplicidad de poderes, o sea, varias distintas modalidades de ejercicio del poder, tales como la fe, la religión, la fuerza física, el poder psicológico o mental, el poder del dinero o cualquier otro mecanismo que pudiera llegar a tener influencia en la conducta humana. se reconocen, por ejemplo, el poder económico que pertenece a los detentadores de los medios de producción, el poder ideológico ejercido por quienes detentan los medios de comunicación o de propaganda política, por la iglesia, por ejemplo, etc., a partir de la difusión de sus ideas, el poder militar que es obviamente relacionado con el poder de las armas, obviamente, el poder político basado en la posibilidad de ejercer la coacción de usar la fuerza legal, ese monopolio de la fuerza legítima del cual le hablaba al comienzo. El poder político se institucionaliza con la generación y organización del Estado a través de normas jurídicas. Entonces, ¿cómo se expresa el poder político? El poder político se expresa haciendo uso o manifestando la posibilidad de utilizar la fuerza legítima o entonces expresada por las fuerzas policiales o las fuerzas militares y de otra manera a través de las normas, la producción de normas jurídicas que establecen un código de conducta para todos aquellos que viven en una determinada comunidad. Se pueden distinguir o se puede distinguir otra tipología según la filosofía política, el poder coercitivo, el poder de recompensa, el poder persuasivo y el poder legítimo. El poder coercitivo es la capacidad de obligar a alguien a actuar de un modo determinado empleando para ello la violencia o la amenaza. El miedo es lo que asegura la obediencia y se dan cuenta de cómo es débil la forma de poder más menos efectiva, más débil propio porque crea resentimiento y resistencia en quien lo sufre. Porque si al comienzo el que recibe este poder coercitivo si al comienzo obedece con el pasar del tiempo genera en sí mismo se generan sentimientos como resentimiento, resistencias hasta que aumenta la posibilidad de revolverse, de rebelarse en contra de este poder coercitivo. Entonces, por esta razón es la forma de poder menos efectiva. Mucho más efectivas son las otras, el poder de recompensa, el poder persuasivo o legítimo. El poder de recompensa naturalmente es ustedes lo fácilmente lo podemos entender, depende de bienes materiales o servicios con lo que se premia la disposición de alguien a modificar su conducta para cumplir la voluntad de otro. Entonces, alguien cumple, hace o no hace algo porque después se recibirá una recompensa y entonces modifica su conducta para recibir después esta recompensa. El poder persuasivo es la habilidad de convertirse en referente de otros. O sea, a través de ese tipo de poder, los miembros de una determinada comunidad se identifican con un sujeto al que toman como modelo o por el que se dejan influir. Entonces, el poder de la persuasión por parte de alguien que tiene cierto grado de carisma, un alto grado de carisma que entonces a través logra, a través de sus propias cualidades personales logra convencer a otra persona a modificar su conducta de cosa que no haría si uno estuviera sujeta a este acto de persuasión. Y finalmente el poder legítimo que es el poder respaldado por el derecho y la opinión pública que se convierte así en autoridad. Esta versión del poder es la que más se acerca de la cuatro a la del poder político. sin embargo el poder político contempla todas estas todas las cuatro tipologías de poder aquí representadas. También podemos hacer una última diferenciación y clasificación entre poder inmediato individualizado e institucionalizado. El poder inmediato e individualizado son poderes de hecho o de facto mientras que el poder inmediato hace referencia a un conjunto de usos costumbres y pautas de comportamientos que obedecemos sin que nadie nos obligue de aquí la inmediatez de este poder. El poder individualizado es el que ejercen los padres sobre los hijos los profesores sobre los alumnados y los jefes sobre sus subordinados mientras finalmente el poder institucionalizado coincide con el poder político según esa tripartición y a diferencia de los otros dos poderes es un poder de derecho o de yure que se basa en un proceso de adaptación de las normas a las necesidades del grupo o sea un poder que surge de las normas. De acuerdo a Max Weber el poder político se puede constituir de tres elementos la fuerza la influencia y la autoridad o autoritas como dirían los latinos. La fuerza naturalmente recurre a la amenaza para producir temor y obtener así la acción o inacción de los demás. la influencia recurre a la persuasión para producir la convicción y de ahí obtener la acción o inacción de los otros y la autoritas recurre a la reputación para producir confianza y de ahí obtener la acción o inacción de los demás. Como pueden ver Weber nos dice que el poder político se constituye de estos tres elementos entonces que a veces puede hacer uso de la fuerza a veces de la influencia a veces de la autoritas o a veces de los tres elementos en su conjunto un poco de todo y podemos bueno más adelante podemos tratar de profundizar un poco más pero creo que sea ya bastante claro a partir de esta tabla lo que quiere esa tripartición que nos hace Max Weber ¿no? Hablamos de fuerza o coacción cuando se hace uso de la violencia para negar o limitar a otros el acceso a determinados bienes u oportunidades como por ejemplo la vida la integridad física la libertad el patrimonio o el trabajo etcétera etcétera hablamos de influencia cuando el poder político se basa en la capacidad de persuadir a otros de que conviene adoptar o abandonar determinadas conductas finalmente el poder político también se manifiesta como autoridad o autoritas cuando las indicaciones de un sujeto individual o colectivo son atendidas por lo demás porque cuenta con un crédito o una solvencia que se le reconoce en diante o entonces por el carisma de o la posición de esta persona en la comunidad sigue como sí aparte de esta tripartición Max Weber también distingue las fuentes de legitimación del poder político o sea cómo se puede explicar esto para que todos lo puedan entender cómo por qué le damos validez a ciertas propuestas o decisiones políticas de dónde sale de dónde se saca esa legitimidad por ejemplo una fuente puede ser Max Weber identifica tres fuentes de la legitimación del poder político carisma tradición y racionalidad pero también se ha añadido una cuarta fuente de la legitimación del poder político que es el rendimiento ahora por ejemplo el carisma que es la primera aporta legitimidad a una propuesta o una decisión política entonces puede ser vista como una primera fuente porque la manera de hablar o de la misma personalidad que propone algo de tomar una determinada decisión sólo por ser esa persona por ejemplo el papa por ejemplo entonces toda la gente respalda esa decisión porque es el papa que la propone y entonces todos confían en que el papa teniendo ese carisma y teniendo la una iluminación ¿no? más o menos de origen divina entonces puede tener la respuesta a nuestros problemas y entonces nosotros podemos apoyar una determinada propuesta o decisión porque solamente por el hecho de que él la propuso ¿ok? de ahí la legitimación a esta a su propuesta ¿no? puede ser también la tradición los ancianos los nobles y las costumbres de los antepasados se convierte en un argumento para obtener la aceptación de una decisión o una propuesta o sea en el caso de la tradición puede ser una fuente de legitimación del poder político porque se propone algo basándose algo alguien propone algo basándose en el pasado en cómo se ha hecho en el pasado entonces propio por basarse en cómo se ha hecho antes esto le da validez y legitimidad a la decisión a la proposición a la propuesta puede ser la racionalidad que es fuente de legitimación del poder o sea proponer algo de manera racional o sea con un grado alto de racionalidad para que todos sean convencidos de la bondad de la propuesta y de la eficacia de la misma esto también puede ser fuente de legitimación para una propuesta o decisión y finalmente el rendimiento o sea si una propuesta o una decisión tiene los efectos esperados entonces por el rendimiento por los resultados que tuvo se le da finalmente legitimación pero esta es una una fuente más que una fuente un efecto expost a posteriori o sea una vez que se han visto los resultados entonces la decisión o propuesta se ha ganado la legitimidad de la de la comunidad comunitaria el poder puede basarse también en el resultado de su propia actuación si ese resultado es positivo la legitimidad queda reforzada podemos resumirlo de esta manera la tradición en el caso de la tradición lo que justifica la propuesta del poder es su adaptación a los usos y costumbres del pasado la racionalidad de acuerdo a la racionalidad el fundamento de una orden o de una demanda es aquí la adecuación entre los fines que pretende y los medios que propone hay que adoptar tal decisión porque es la que conduce razonablemente al objetivo elegido el carisma también puede ser una fuente de legitimación puede conferir entonces legitimidad a una propuesta o una decisión una cualidad extraordinaria o excepcional de quien la formula o la adopta finalmente el rendimiento el poder puede fundar su legitimidad en el resultado de sus propias actuaciones y esto era para resumir y la próxima vez o sea mañana seguiremos completando el discurso hablando continuando a hablar de poder y de legitimidad regresaremos al concepto de legitimidad mañana ahora le dejo este espacio para sus consideraciones finales a usted la palabra